Durante 29 años, Wilson hizo parte de un grupo organizado al margen de la ley. Tomó la decisión de desmovilizarse hace 7 años y hoy, gracias al proceso de reintegración, tiene su propio negocio de venta y recarga de extintores. Hoy está desde la legalidad y al lado de su familia. Mi vida era una vida muy triste, muy aburrida, porque lo que uno más siente en la vida es su familia. No poder estar compartiendo con ellos de aquí a mañana. ¿Quién sabe qué le irá a pasar? Si saldré de aquí o no saldré. Como Wilson, muchas personas que ingresan a los grupos armados ilegales pierden su libertad y la posibilidad de estar con sus familias. Al ingresar a un grupo armado ilegal, se pierde el contacto con su familia. Puede ser porque son reclutados forzosamente o porque ellos ingresan a los grupos armados por su propia voluntad. La familia no es una posibilidad porque usted tiene que abandonar a la familia para seguir cumpliendo los correctivos que le coloca el grupo. Y por eso llega el momento en el cual él toma la decisión de desmovilizarse. Como muchas personas que hacen parte del proceso de reintegración, Wilson y su familia han sufrido el señalamiento por parte de la sociedad. Mi esposa, cuando ella se fue a trabajar, le preguntaron de que a dónde venía, le pidieron los datos y ahí él ya dijo que él ya era esposa de un desmovilizado. Le dijeron que no, que no había trabajo, que volviera esposa o que buscara por otro lado porque para él ya no había trabajo ahí. Nunca la acogían en sus empresas ya que se daban cuenta que era una compañera desmovilizada. Por lo tanto, ellos nunca tienen la posibilidad de poder desarrollarse como personas. Para Wilson, su familia siempre fue el motivo para salir adelante y escoger el camino de la legalidad. Yo quiero vivir en la legalidad porque comenzando a hacer las cosas legales es que uno prospera. Gracias al proceso de reintegración con la ACR, hoy es una persona con metas claras y un proyecto de vida definido a través del cual genera oportunidades laborales para su familia. He podido estudiar, como quien dice, yo no tenía sino quinto de primaria y sí hasta décimo. La ACR le da su plan semilla para que él pueda tener su empresa. Con el microcrédito dejamos una parte para el negocio de venta y recarga de extintores. La otra parte que nos quedó de la plata, montamos un negocio de chatarrería donde hoy en día trabajamos. A la sociedad hay que darle el mensaje de que las personas en proceso de desmovilización son personas que tienen la capacidad de crear país. Que la paz se construya no solamente porque ellos se desmovilicen, sino porque nosotros les demos la oportunidad dentro de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.